Carolina C. Veo, te amo, te adoro, te idolatras siempre. Yo lo conozco desde muy chiquita, o sea, ustedes no saben, yo creo que tenía 19 años. Dios mío, impresionante, ¿no? Qué locura. Bueno, me hizo una entrevista inolvidable, ¿no? Vamos a verlo, ¿qué? No saben todos los secretos que le conté, pero... Él me saca cualquier información que es lo que... Carlos Ochoa y sus novelas. ¿Qué tal? O sea, ¿hace cuánto no me entrevistaba? Dios mío, hace rato, es una emoción loca. Bueno, quiero preguntarte quién era esa Carolina antes de entrar a la televisión, antes de entrar a la pieza a cabeza, ¿quién era tu vida? Una niña normal. Pues, una niña que estaba en el colegio, que tenía 12 años y ya, que solo pensaba en ir al colegio y jugar con las Barbies. ¿Te cambió la vida de pieza a cabeza? Pero 100%, creo que me maduraron, biche. Me salté una etapa bien importante de la preadolescencia, me la salté porque siempre estaba trabajando, entonces era del colegio al trabajo y del trabajo al colegio y me volví famosa, siendo tan chiquita, entonces, pues, como que sí... Sí me salté una... vivir una preadolescencia de una niña normal. ¿Te gustó la fama? ¿Claro que te reconociera o no? Recién me volví famosa, me encantaba, luego ya no me gustaba, me daba pena. Fue como... pasé como por todos los momentos, entonces, al principio me gustó, después ya me daba pena, y después me molestó y ya luego hace parte de mi vida. De tantos personajes, ¿cuál es el personaje que te dicen ustedes la de? Para mí es muy complicado porque has hecho tantos tan buenos que es muy difícil. No sé, tengo varios. Yo creo que... bueno, pobre Pablo es un personaje que la gente recuerda un montón y que para mí fue muy importante como actriz. Después, Gloria, por amor a Gloria, fue un personaje divino, esa fue mi primera comedia, comedia, y me encantó y aprendí también, me enseñó un montón. Luego vino, yo creo que Rosemary Pelaez, el Nuevo Rico, Nuevo Pobre, ese fue otro gran personaje, al que amé profundamente y lo sigo amando profundamente. Luego, después de ese, yo creo que fue, a ver, ¿qué otro? Bueno, el de la ley del corazón. Fue un personaje, pues mi primer antagónico y que marcó a la gente y la gente me decía, es que porque yo la he visto en personajes bonitos, de lo contrario, la odiaría. Qué delicia poderle producir eso a la gente. Ese personaje fue bien importante para mí. ¿Qué otro? Bueno, el bandido, un bandido honrado también fue un personaje muy bonito. La nocturna, Amelia, también fue otro de esos personajes, un personaje con mucha garra, un personaje muy sufrido, un personaje de una mujer, de esas que nos cruzamos todos los días, todo el tiempo, muy colombiana, muy emotiva, muy vivido. Yo creo que esos han sido los personajes más importantes de mi carrera. El más difícil de hacer, ¿cuál fue? El más difícil de hacer, creo yo, que fue el de Distrito Salvaje, para mí. Ha sido esos personajes que me costaron, me costó mucho. Incluso terminé la segunda temporada y no lo encontré. Qué fuerte. Hablemos de cómo es trabajar para plataformas, esa internacionalización, que ya no es la actriz colombiana, sino que trabajar en camper, tener otro tipo de trato como ustedes se merecen, una vida distinta, gente de otros lados, ¿cómo ha sido eso? Yo creo que más que tener el camper y la vaina, que es una bobada al final, llegar como a las casas de tanta gente tan diferente a nosotros, con otras culturas completamente distintas, y metérsela a la casa y recibir el cariño de esas personas, pues que siempre sentimos tan lejanas, es absolutamente maravilloso, es una delicia. A mí me escriben de Brasil, en portugués, y me toca poner el traductor en Google, porque no entiendo qué es lo que me dicen. Me escriben de Argentina, un montón, de México, de público latino, en Estados Unidos, de Ecuador, Guatemala, Costa Rica, o sea, es impresionante ver cómo algo que hiciste acá en Colombia, que pensaste que era para acá, se volvió internacional, es maravilloso. Bueno, hablemos de tus proyectos antes de hablar de Bonobu, ¿qué viene ahorita? En este momento estoy preparando otro personaje, sí, muy chévere, no es para televisión, no voy a hacer televisión por ahora, y ya, y ya, dedicada a mi hijo y a mis cosas y a mis proyectos y a mis 20.000 ideas, a ver si materializo una, porque vivo con mil ideas y nunca materializo, pero ahí voy, ahí voy. ¿Qué pasa con el mural de Violeta? ¿todavía existe ya? Se borró, imagínate que cuando me casé, por segunda vez me fui de esa casa y la persona que vino a vivir me dijo, no, yo no quiero tenerlo, y yo, me tocó borrarlo. Dios mío. Pero hay foto. Ah, bueno, eso es lo que yo digo. Hay foto. Hablemos de Bonobos, coméntame, ¿cuál es el atractivo de esta obra? ¿Qué es lo más interesante? Yo creo que, pues es una comedia, realmente, es una comedia completamente distinta a la que están acostumbradas a ver. Son seis personajes muy reales, cada uno con sus problemas y sus rollos, y además está muy bien dirigida, el montaje es completamente distinto, el montaje es, para mí es una genialidad. Cuando a mí me pasaron el texto de los Bonobos, dije, uff, yo, ¿por qué dije que sí? Pero una vez Johan Belandia le metió la mano, se volvió otra cosa, para mí es una terapia venir a hacer los Bonobos, es una delicia, y para la gente también. ¿Te queda mucho dolor de reírte tanto con Santiago, con todos estos locos? Es una delicia. No, 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 ¿qué? Yo no necesito terapeuta, vengo a hacer los Bonobos y ya se me quitan todos los males. ¿Pero cómo puedes escribir a ese personaje? ¿Cómo eres? Ángeles es una mujer, es como la mujer que le quieren presentar todos los hombres a sus papás, ¿no? Porque me dicen, es así, se la presento a mis papás. Es enfermera, tiene 20 mil rollos con los hombres, porque nunca le ha ido bien, independientemente de cómo puede verse físicamente, y ser una media aparición, y una cosa así como angelical, y genuina, y buena, y dulce. Es una mujer que tiene muchos rollos, y es una mujer triste, en el fondo es una mujer triste que está, le toca recurrir a una plataforma para poder conocer a alguien porque no le ha ido bien. Ya, eso es algo. Me encantó, gracias por abrir tu corazón, sabes que te admiro mucho, grandes personajes, un saludo para todos los que nos siguen aquí en Carlos Ochoa y sus novelas. No, pues yo los invito para que sigan a Carlos Ochoa y sus novelas, porque la verdad, todo lo que yo tengo de las novelas que he hecho, él es el que me las pasa. Eso, lo máximo, carito te quiero. Soy Carlos Ochoa, hasta la próxima.